¿Vale? Entonces, vamos con la primera vez. N es R. Esto es importante que lo conozcáis, porque cuando tenemos estas siglas, N es R, ya tenemos que hacernos una idea de la difusión que nos vamos a encontrar. N quiere decir D1. ¿Vale? D1. D1 es side bending, internazio lateral, y R es rotación. ¿Vale? Eso es lo que significa la siglas. Cuando vemos, cuando nosotros nos encontramos la N delante, siempre que nos encontremos la N delante, quiere decir que estamos en una posición neutra de flexoextensión. ¿Vale? ¿Vale? Se conoce esto como el concepto de easy flexion. ¿Vale? Flexión relajada, en el que realmente es una posición neutra. Sí que es cierto que puede haber un mínimo grado de flexión o extensión que la biomecánica no va a cambiar. ¿Vale? Bueno, de momento tenemos eso, estamos en neutra. ¿Qué pasa cuando estamos en una flexoextensión neutra? Según Fryer, que son, como os he dicho, las leyes que vamos a adoptar para manipular. Pues Fryer dice que cuando tenemos una flexoextensión neutra, cuando yo hago una inclinación lateral de la columna rusal, de la columna rusal o de cualquier tramo de la columna, voy a hacer una inclinación lateral hacia un lado y la rotación va a ser contralateral. Es decir, si yo migreo a la derecha, mi rotación va a ser izquierda. ¿Vale? Este tipo de lesiones normalmente son lesiones adaptativas, son lesiones que casi nunca vamos a manipular. ¿Vale? Son las lesiones que se producen como adaptación a las lesiones verdaderamente importantes. ¿Vale? Es decir, que cuando nos encontremos esta lesión, que además son lesiones en grupos, esto normalmente no, esto no lo encontramos en el tratamiento. Esto no se encuentra en el tratamiento. Esto no lo vamos a encontrar siempre en grupos de vértebras, tres o cuatro vértebras. Si tenemos una lesión de NSR, con que manipulemos la verdadera lesión, que luego la veremos, esto debe desaparecer automáticamente porque es una adaptación. O sea que normalmente esto no lo vamos a manipular. ¿Cuál no se va a manipular? ¿Qué es una SR? Una SR es una escoliosis. ¿Vale? Una SR es la lesión que encontramos en la escoliosis. Cuando yo me encuentro una escoliosis, por ejemplo, a nivel dorsal, si yo tengo una lateroflexión, convexidad, una escoliosis de convexidad izquierda, tengo una lateroflexión hacia la derecha, voy a tener una rotación con un saldía. Una escoliosis. ¿Vale? Cuando realmente nos encontramos en grupos de vértebras, en NSR, donde se encontramos una verdadera escoliosis, con una convexidad derecha dorsal, y la manipulamos, ¿vamos a eliminar la escoliosis? No. Pero vamos a dar movilidad. ¿Cuándo se hace esto? Por ejemplo, yo tengo casos de chicos jóvenes o chicas jóvenes con escoliosis. Me vienen aquí. Entonces, yo manipulo, ¿le voy a quitar la escoliosis? No. Le voy a dar libertad de movimiento a esa zona. Libertad de movimiento para que luego, a la hora de trabajar con ejercicios, con corse, sea más fácil de intentar con él. Es decir, yo manipulo la NSR, la persona no va a hacer chica, que es la derecha, ¿vale? Pero, si le vamos a dar movilidad, a ese grupo de entrenar para ayudar a que luego nuestro tratamiento desrotador de la escoliosis sea más efectivo. Luego, cuando veamos el ejercicio terapéutico de la espalda, os daré algunas pautas de ejercicios para la escoliosis. ¿Vale? Como decía, lesiones de grupo, tres o más elementos y puede existir una pequeña, muy pequeña flexión o extensión. Entonces, sería ESR. Cuando os encontréis la S delante de la R, quiere decir que estamos en primera ley. En primera ley, siempre, la S va ante la R en su nomenclatura. ¿Vale? Esto es complicado entender, pero luego, cuando veamos ejemplos prácticos, lo vais a ver. Entonces, tenemos flexo-extensión neutra, inclinación derecha, rotación izquierda. ¿Vale? Escoliosis. Esto es lo que tenemos. Hay una inclinación hacia la izquierda, ¿vale? Esto lo estamos viendo desde atrás. Ya hay una rotación hacia la derecha. ¿Por qué pone aquí más, más, más? Porque ahí es donde está la inclinación. Ahí es donde hay sofre de efectivas, en la rotación. ¿Vale? Segunda ley de Fraile. ¿Qué dice Fraile? Que ahora ya, cuando yo ya estoy en posición neutra, es decir, cuando yo estoy en extensión, por ejemplo, vamos a empezar con la extensión, cuando ya hago una extensión de tronco y quiero hacer una inclinación lateral, una rotación, perdón, cuando quiero hacer una rotación estando en extensión, yo automáticamente voy a hacer una inclinación hacia el mismo lado. ¿Vale? Cuando nos encontramos otra conexión de este tipo, imaginaos un puerto de fútbol, que va a coger un balón y hace esto. ¿Vale? Ahí se va a producir. Estas son verdaderas lesiones. Esto es lo que vamos a tener que movilizar, porque estos son hipomobildades. Esto es lo que da la rodilla. ¿Vale? Segunda tarea. Por todo el fútbol, lo que vamos a pasar, se tira por él, hace una extensión, una rotación hacia la derecha y una inclinación lateral hacia la derecha, obligatoriamente. ¿Vale? Aquí cambia totalmente. Ahora ya no es contralateral. Ahora es homolateral. Aquí. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos una lesión en ERS? E es extensión. ¿Vale? Ya veis que la R ahora está en segundo lugar. Cuando la R está en segundo lugar, estamos en segundo lugar. ¿Vale? Ahora la S está al final. Así que, si me he olvidado comentaros, en la NSR, lo que vamos a encontrar es en nomenclatura, si tratáis, o la nomenclatura que retrae en terapia manual osteopática, vais a encontrar NSR derecha o NSR izquierdo. ¿Vale? Se refiere a la relación. Siempre vais a encontrar esto como paciente con NSR izquierda. ¿Qué quiere decir? Que tiene una rotación izquierda. ¿Cómo será la inclinación lateral? ¿Cómo? Derecha. Si tenemos NSR izquierda, tenemos neutro, inclinación a la derecha, rotación a la izquierda. Lo que pasa es que solo lo ponemos al final. ¿Vale? NSR izquierda. No ponemos NSR derecha, R izquierda. ¿Vale? ¿Esto queda claro? La nomenclatura ha quedado clara. ¿Alguien no lo capta? Si ponemos la I, NSR izquierda, siempre la I, lo que va al final, te entenece a lo que va al final. O sea, RI es rotación izquierda. ¿Cómo es la inclinación lateral? Si estamos en primera ley. Contrario. ¿Vale? En segunda ley, tenemos lo mismo, si ponemos, si nos encontramos, ER, S izquierda, la inclinación lateral, ¿hacia dónde será? la inclinación lateral, la S, side bending. ¿Ok? Entonces, ER, S izquierda, inclinación lateral izquierda, ¿hacia dónde será la R? La rotación. La izquierda, hacia el mismo sitio. ¿Vale? 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 Segunda ley, siempre, inclinación lateral, y rotación, van al mismo lado. ¿Vale? Con la eje, lo mismo. Si yo, tengo un objeto en el suelo, y quiero ir a cogerlo, yo voy a hacer, una flexión de tronco, una rotación hacia la derecha, y una inclinación hacia la derecha. ¿Vale? De agancho, flexión, rotación, inclinación. ¿Vale? Por lo separo, porque esto es automático, esto va junto, esto es 1, cogemos aquí, ¿vale? Luego, si nos encontramos, una eje, R, S derecha, ¿qué quiere decir eso? Por lo separo. Inclinación y rotación, rotación, homolateral. ¿Vale? Este tipo de, de disfunciones, son adaptativas, pero suelen ser traumáticas. ¿Vale? Un trauma, puede ser eso. Un movimiento forzado, un movimiento forzado hacia abajo, típico, que alguien se agacha coge abajo, y se queda aquí. Y se queda aquí, y además se queda aquí, que no puede, no puede, venir para acá. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo tengo, una F, S, hebre derecha, ¿hacia dónde no podré ir? Derecha. No podré ir, ni hacia extensión, ni hacia ascensión lateral, ni hacia izquierda. Es decir, ¿qué nos vamos a encontrar a la hora de palpar? En la espalda, cuando palpemos las acufisis transversas, ¿vale? Si lo apreciamos mucho, vamos a perder mucha capacidad de sensibilidad. Siempre que palpéis, hay que palpar suave, ¿vale? Dejar, dejar penetrar los tejidos. Cuando palpamos a nivel de las transversas, lo que vamos a encontrarnos, en una, he dicho, FRS derecha, por ejemplo. Si yo tengo una FRS derecha, ¿qué nos vamos a encontrar? F. ¿Qué? Exacto. Que voy a palpar, si estoy detrás tocando, va a sentir la... Voy a sentir la apótesis transversa derecha. ¿Vale? Si yo voy palpando, me voy a encontrar con una apótesis transversa que está más posterior y se muere más dolorosa, ¿eh? No siempre, pero casi siempre viene una posterioridad, una posterioridad dolorosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy? Aquí, ahora veremos un test, es el test de Mitchell, ¿vale? El test de Mitchell es el que nos va a decir qué tipo de lesión tenemos, si es una RS o una FRS. ¿Cómo lo vamos a ver? Si yo tengo esto, tengo una posterioridad a la derecha, le voy a pedir una flexión del tronco primero. ¿Qué pasará cuando yo haga una flexión del tronco? Si yo estoy aquí, ¿qué pasará? Va a corregir un poco. Va a corregir, claro que va a corregir. Va a corregir, ¿por qué? Porque esta vértebra, si yo estoy aquí, esta se va a venir también. Si está adelante, cuando yo hago una flexión, se va a ir para atrás. ¿Pero qué pasa si yo hago una exlexión? Que esta se va a ir para adelante, pero esta se va a quedar atrás. Esta no quiere ir. ¿Me entiendes? Regulado. Vamos a ver el ejemplo con una ERS. Tengo una ERS derecha. ¿Vale? Estoy aquí. ¿Qué pasa si yo hago una extensión de tronco? Esta. Corrige. Corrige. Porque va. Esta se mueve para adelante y para atrás. Cuando yo hago una extensión, la apófisis establece se tiene que ir para adelante. Cuando yo hago una extensión, se va para atrás. ¿Vale? E flexión, quería decir, perdón. Hago una flexión de tronco, se va para atrás, hago una extensión, se va para adelante. Tengo una ERS derecha. Posterioridad, a la derecha. ¿Vale? Si yo hago una extensión de tronco, esta va a funcionar, esta va a adaptar. Se va a mover. ¿Vale? Pero si hago una flexión, ¿qué va a pasar? Es que se lo he dicho yo a otra vez. Es que estoy dando cuenta que se lo he dicho yo a otra vez. Cuando yo hago una flexión, no sé si se va hacia adelante. Cuando hago una extensión se va hacia atrás. Creo que lo he dicho, es que no sé, ya no sé si lo he dicho bien a otra vez. Pero quedado por eso. Hago una flexión, para adelante. Extensión para atrás. ¿Vale? Luego, ERS derecha, hago una flexión de tronco, esta no quiere ir. La apófisis se tiene que ir para adelante, porque está atascada, hay un conflicto aquí, no quiero ir. La posibilidad se nota más. Hago una extensión y esta ya está atrás. Y esta viene atrás, ¿bien? Luego, entonces, no hay problema. Aquí va a desaparecer la posibilidad. Esto en la práctica lo vamos a volver a reposar. Esto es lo que me interesa que separes. Con esto es como lo que esto lo hemos visto. De momento, esto no va a ser. ¿Vale? Tengo una FSR izquierda. ¿Vale? Estoy aquí. ¿Qué va a pasar cuando yo haga una extensión? No va a haber ninguna posterioridad, porque las dos van a estar bien. ¿Qué va a pasar cuando yo pido una extensión? Pues estoy llenando porque no os he dicho, claro, la posibilidad os la vais a encontrar del lado contrario de la disfunción, en la F. Es decir, en la F. ¿Vale? O sea, el problema, realmente, el problema, cuando tenemos una vertebra en extensión, ¿qué necesitamos? Abrir aquí. Si yo tengo una RS, aquí hay un conflicto, aquí se han cerrado las caritas, en este lado se han cerrado. ¿Qué queremos? Derrotar la vértebra para que se abra. Tenemos que abrir, desimbricar a este nivel, a la derecha. RS derecha, imbricación a la derecha. ¿Vale? Exactamente. Tenemos que llevarlo hacia donde no va. ¿Bien? ¿Qué pasa en una FRS? En una FRS, cuando yo tengo una FRS derecha, FRS derecha, el problema está en este lado. Que es donde está la desimplicación. ¿Vale? Es decir, flexión de tronco, FRS derecha. Aquí hay una desimplicación de cabines. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Vale? ¿Lo veis? FC. Volvemos al principio. Cuando yo tengo una FRS derecha, flexión, la del flexión derecha, aquí hay una desimplicación. Esto está abierto, hay que cerrarlo. ¿Vale? Si yo pido una EG, esto va cerrante. Si pido una E, Si pido una extensión, ¿no? ¿Lo ven? Ahora lo vamos a ver con el test y va a ser más fácil. Con la práctica va a ser más fácil. Esto es un poquito de eso y cuesta mucho entenderlo. en osteopatía se estudia en primero y hasta quinto hay que tener dudas sobre este tema. O sea, que no se preocupe que esto lo vamos a ver tranquilamente. Fijaros. En función y en RS. ¿Vale? Tenemos una extensión, una rotación derecha y una inclinación derecha. ¿Dónde está el problema? Si queremos la vertebra aquí, en la implicación tenemos extensión, rotación e inclinación derecha. Ahí está el problema. En la implicación hay que abrir el hecho. Hay que abrir. En esta parte. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Una rotación para abrir. ¿Vale? Estamos aquí. ¿Cómo abro yo este lado? Plom. Rotación. F. La F es la más complicada. Tenemos una flexión, una inclinación a la derecha, flexión, inclinación a la derecha, rotación a la derecha. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Extensión con rotación izquierda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?